Me cansé, por eso estoy tomando un refrigerio, además hoy hace calor, pero llegar aquí me tomó no solamente muchos kilómetros, muchos años, pero finalmente llegamos, ¿saben a dónde? A Desperado, Desperado, lo estoy diciendo en inglés, Desperado, Harley Davidson en McAllen, Texas Es la primera vez que venimos a esta agencia, estamos muy emocionados, estamos muy felices y creo, espero, cruzo los dedos de que ya me estén esperando, traigo mi maleta me viene caminando desde Monterrey, aunque no lo crean, porque mi moto necesita un ajuste y no la pude usar pero estamos en Harley Davidson, Desperado, Desperado Vamos a preguntar por Eric, Eric no, Eddie, Eddie Bienvenidos, Josué, bienvenidos a Desperado, Harley Davidson, ¿cómo has estado, pa? Welcome home, bienvenidos a tu casa, Josué Ya ni me sale el inglés, ¿verdad? Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, José, ¿cómo has estado? Estoy emocionadísimo de estar acá, Canico Eso, eso Emocionadísimo Preséntame a tu agencia Pásale, aquí es tu casa, Josué, aquí es tu casa, pásale a Desperado, Harley Davidson Es grandísima Es grandísima, Josué, es el más grande de sur de Texas, aquí en el valle Estamos en McAllen, Texas Mira, vamos dando la cara acá So, guys, estamos aquí en McAllen, Texas, 1211 South Benson Road Desperado, Harley Davidson McAllen, Texas, 2-1, ¿qué? 1,200, 1 South Texas, McAllen, Texas, Benson Road, guys, aquí estamos ¡Ah, bien tejano! Take it away Take it away, Johnny You got a Tex-Mex, guys Es la más grande Es la más grande de sur de Texas, Josué Ok Tenemos bastante espacio aquí Lots and lots of fun that we have here Nos divertimos bastante aquí en esta calle Sé que aquí era un lugar de conciertos Así es, así es Allá estaba el escenario, ¿no? Allá estaba el escenario Allá tenían bandas de todos clases, jefe, tú You name it, aquí estaban jugando U2, ACDC, Guns N' Roses Yes, sir Sting Yes, sir Josué González Josué González, ¿no? Exacto No, no, estoy muy feliz Mira, traje mi maleta, me la voy a quitar para recorrer tu agencia Hazte, aquí es tu casa, jefe Mira, pásale aquí ¿Quién no la podrá cuidar acá? Siéntase un ratito Please do not sit Para usted, jefe, tú se puede sentar en esta silla Ah, siéntate, mira Aquí en esta silla Aquí te reciben como un rey Harley Triple S, ¿conocen nuestro concepto de Triple S, Eddie? Sí, Triple S, se suben solas, ¿cómo no? Mira, sí te la sabes Se suben solas, claro que sí Y eso dicen que pasa en todas las motos, pero es más fácil en las Harley Oh, súper más fácil, papá, súper más fácil Yo digo que cuando tengas problemas emocionales o de mujeres, nada más cómprate una Harley y se regla todo Uy, no, pues se las tenemos que comprar desde que nos enamoramos cuando somos jóvenes, güey, siempre tenemos problemas de esos, ¿no? Sí, eso, sí es O sea, si eres mujer vas a tener problemas emocionales, güey Así es, así es No hay forma de escaparte de eso, ¿verdad? No, nada, nada, nada Es como un diván, es terapia en dos ruedas, ¿no? Ya, ya A ver, vamos a conocer Pásale, pásale Esto es el área de boutique So, esta aquí, güey, aquí es nuestra área, tenemos de todo, ropa de adultos, hombres, mujeres, niños, cosas para las casas, aquí es donde te puedes arreglar para tu moto nueva Hoodies Hoodies, de todo, güey T-shirts T-shirts, caps, cachuchas, lentes, navajas A ver si un día Harley pone una así aquí, mira Oh, nomás, se suben solas, vénganse Estaría padre, ¿verdad? Tener mi mercancía oficial casados con Harley, ¿verdad? Estaría padre Hay que hablar con el CEO alemán Con el CEO So, sí, tenemos de todo aquí en esta área, que tenemos de rain gear, las chamarras de piel, de todo No, está bien fregón Es un área muy amplia Vamos a hacer un video especial para conocer los precios de boutique Tienes una encargada de boutique, ¿verdad? Claro que sí Eso lo vamos a ver en otro video Pero, pues aquí, ¿qué les platico? Nada más muéstrame tus playeras oficiales Bueno, esta es nuestra marca de Desperado We have our Desperado Rider right here Este es nuestro Desperado, Harley Davidson, McAllen, Texas ¿Cuánto tiene Desperado aquí? Desperado ya... ¿Unos 10 años? Un poquito más, jefe, ya tiene más Sí, ya tenemos años aquí Mira, agárrala así Agárrala así ¿Qué talla es esta? 4XL, güey 4XL, aquí acabamos dos No manches, mira, me la voy a poner No manches Esta no es tu talla tampoco, ¿verdad? No, no En tiempo de frío, pues, esa que la pones y ya te quedas calientito No manches, mira 4XL Es sleeping wearing, ¿no? Es sleeping wearing, Harley Davidson, es el mejor, man ¿Y si hay quien compre 4XL, güey? Aquí tengo tres amigos que le quedan apretadas Bueno, ahorita vamos a ver a detalle lo de la boutique Pero, bueno, para que se imaginen el size de los riders acá en el sur de Texas En South Texas, yes Mira, ni siquiera el cuello aguanta para el ganchito Ya hablaremos de la ropa, ¿qué más tenemos, Eddy? Pásale para acá, Josué, aquí, esto es, como te digo, esto es nuestra área de ropa Aquí, en este lado, Josué Lo principal Lo principal, nuestras motos Este es tu piso de venta de motocicletas Este es nuestro piso de venta de motos, Josué Street Pop Tenemos las Street Pop, las Heritage, todo lo que ves aquí es 2024 Es una 2024 Heritage con el Prospect ¿Cómo dices? Heritage 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 ¿Ah, sí? A ver, le enseño en inglés Heritage Heritage, yeah A ver, ¿lo dije bien? Heritage 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 Heritage, ¿no? Heritage, yes No, no, dealers Dealers Dealers, yes JCPenney JCPenney ¿Cómo dices JCPenney? JCPenney Pero dilo rápido, Dani JCPenney ¿Y Dillard's? Dillard's, ah, Dillard's, Dillard's ¿La tienda? Dillard's, yeah Dillard's Dillard's No, güey, Jesús Take it away Take it away Take it away Ah, el gum, el gum, ¿no es eso? Aquí cuando te hacen los sueños realidad, les dan la chance para que le peguen este gum, ¿no es eso? ¿Si oyes? Buy a motorcycle, ¿sí? Buy a motorcycle, ¿sí? Buy a motorcycle, eso es exactamente lo que se dice, cómprase una Harley Davidson aquí en Desperado Harley Davidson El bong, eso cuesta una lana Le quiero enseñar unas motos que tenemos de colección, José Ah, a ver, ¿dónde están? Mira, pásenle para acá, acá arriba, jefito Estas motos son Aquí era el escenario antes Así era Cuando este mueble Era un antro, era un lugar de conciertos, ¿no? Yes, aquí nomás si te fijas para allá Era todo lo que veían los que andaban aquí jugando Mira, aquí Con sus músicas y todo Hello, McAllen Let's rock and roll ¿Verdad? Está padre, güey So, acá tengo la colección privada de los dueños de aquí Ah, unas motos bien bonitas, real customized, Josué Ok, mucha pintura bonita, muchas partes ¿Cuál será la más vieja? Ah, sí que está personalizada Sí, todas las que tenemos aquí, estas son las de los dueños ¿Te parece si hacemos un video específico de las motos estas? Claro que sí Mientras vamos a conocer el resto de la agencia Sí, pásale, pásale Prometemos regresar con esas motos Esta es una Slim Esta es la Softtail Standard Standard La Standard Con la 107 ¿Qué año? 2024 en la Billiard Gray Esta ya no salió en México ¿Ya no salió? It fits on me Me queda, ¿verdad? Sí ¿A $1,000? ¿A $2,000? No, a $1,000 ¿A $1,000 de enganche? ¿Y para mí? Para Steve, Zero Down Eso Eso Para Triple S, Zero Down Porque se van a subir solas Se van a subir solas Si trae Ah, no trae asiento No, pero le podemos convertir ¿La puedo poner aquí? ¿Ah, también? ¿La puedo poner aquí? Yes, sir Me gusta tu estilo, José Es el estilo tiracrema, tirachopo Life forgiveness Life forgiveness Que significa perdonavida ¿Y arriba qué hay? So, arriba, papá Ese es nuestro lugar Donde tenemos nuestras juntas Allá arriba Ah, ok No hay nada de motos No hay nada de motos No, nomás nos ponemos unas juntas Ok Ah, miren Ahí están las guitarritas De cuando daban conciertos aquí Que era un lugar de música Yes Y ahora, la melodía que suena es el de los motores Es el de los motos Ok Música a mis oídos ¿Qué es esto? Esto es nuestro CXI report Que cada vez que hacemos un sueño realidad Los gentes que están comprando esas motos Nos dan un survey Cómo los atendimos Ah, una encuesta Una encuesta, sí Ya, y va puro 10 Puro 10, sí Tratamos de atenderlos lo mejor que podemos Cada persona que entra aquí Son familiares de nosotros Así los tratamos a todos Ah, como familia Just like family Entonces, ¿te han calificado con puro 10? Puro 10 ¿Neta? Yes, sir A ver si aprenden otros ¿Verdad? Porque Se comportan como animales nocturnos Como coyotes que andan en el bosque Nada más viendo a quién friegan Aquí sí te tratan bien Aquí te tratamos bien Aquí está el 10 Bien marcadito Claro que sí Qué buena onda Qué buena onda Sí, sí, sí Te quiero a... Y aquí en Estados Unidos Ajá El customer service Ya La atención El número uno aquí en Estados Unidos Es súper importante, ¿verdad? Es súper importante Aquí en el valle para nosotros Estamos aquí en la frontera de McAllen de Texas Yo siento que nuestros corazones Tenemos una frase en inglés We carry our hearts on our sleeves Tenemos corazón muy grande aquí en el liso Tratamos a todos con bastante respeto Como si fueran familiares Amigos que hemos conocido por años ¿Me entiendes? So, se sienten bien en la house Uno se conforma con que te traten respetuosamente Así es Pero ya si te tratan como familia Pues qué mejor, ¿no? Así es, José Vean estas bellezas Estas Trae La Road Glide 3, Josué Road Glide ¿Y el Freewheeler? La Freewheeler, ahorita tengo la Freewheeler acá, Josué En este color bien bonito Vengan a ver el Freewheeler Nuestro Alpine Green, Two-Tone Alpine Green Esta es la Freewheeler, nuestra Bike of the Week En dos tonos Bike of the Week, la moto de la semana Sí, señor Esta es la moto de la semana Vienen en el Two-Tone Colors El Alpine Green y el Vivid Black ¿24? ¿24? ¿24? No me gusta mucho el verde a mí No Yo me gusta el white, blanco ¿Cómo le llaman? White Onyx White Onyx White Onyx Pearl, está bien bonito ese color Como quieras, si me la regalas, me la llevo Así es Esta es una de mis motos soñadas Sí Porque es sencilla Esas están padres, están fregonas, quisiera una Pero esta te... Yo me gusta decir que se parecen como a la Hot Rod Si tienes una Hot Rod, si tienes una Hot Rod, acá deportiva la Trike, ya Porque no tiene tanto, te hace sentir todavía más que vas en una moto Así es Sin el Fade, sin el Estéreo Más libre Exacto Freewheeler Freewheeler You're right, you're right ¿Cuánto cuesta esta? Esta, jefito, varía en diferentes precios, jefe, dependiendo de los colores ¿Y esta? ¿La verde? La verde Green and Pine Más o menos, te salen los altos 30, más o menos, jefe ¿30,000? Más o menos, sí, más o menos 30,000 dólares Muchos taxos Plus taxos Más taxos Más o menos, jefe Ok, tenemos un montón de Street Bubs, tenemos estos trikes, ¿cómo dices que se llama esta? Esta es la Road Glide 3 Road Glide 3 Sí, la RG3, Road Glide 3 ¿Qué es una mezcla de...? Es Freewheeler con el fairing de una Road Glide 3 ¿Qué es el de tiburón? Es el tiburón, claro que sí ¿Charge Front? Sí Es una como la Tri Glide, pero no va a tener tu asiento para el pasajero, the big tour pack que viene aquí Vas a tener tu cajuela como la Freewheeler que se abre para arriba Ah, ok Entonces aquí no podrías poner el tour pack, aunque quisieras No, de Harley Davidson parts no se puede Yo he visto que hacen custom y ponen tour packs, pero custom made Qué bonita moto Es un Freewheeler con el frente de... De una Road Glide De una Road Glide Qué bonita moto Este color se llama el Sharkskin Sharkskin Sharkskin, sí Piel de tiburón Lo sacaron de la Isla del Padre Así es, recientemente, ¿verdad? Sí Aquí en el South Texas Ahorita nos vamos a clavar en esas motos Aquí está el área de refacciones De refacciones, Mr. Marcelo Martínez Este es el manejador de refacciones, Marcelo Martínez ¿Es una cerveza? No ¿Cómo estás Marcelo? No son ni las 12 y ya estás tomando No, 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 un Monster para energía Ah, ok Patrocina no... Ahorita debemos saber cómo andas en precios, en disponibilidad de partes Pero está padre Tienes suficiente para todos Pues sí No como otras No sabría decirte de otras No, no te voy a amarrar navaja No, pero qué bueno Qué bueno que nos recibes Muchas gracias Estamos muy agradecidos con ustedes, con Eddie y contigo Muchas gracias por visitarnos Y pues aquí estamos a la orden Este, en Macal, en Texas Échense la vuelta Y todo lo que ocupen Pues nada más échenos un grito Incluso de rato platicamos contigo A ver qué opciones hay para enviar a México ¿No? No hay muchas No tenemos muchas Pero pues podemos ver qué podemos arreglar Hay que ver, ¿verdad? Sí Porque en México batallamos mucho con refacciones Reacciones Olvídate el precio No hay No hay No hay Entonces Bien para ustedes, ¿no? Mejor para ustedes Lo más cerca de México Sí Para nosotros acá en el norte Entonces Pues estamos aquí a la orden Lo que se ocupe Échenos un grito Y si no lo tenemos aquí Claro que se lo podemos ordenar Eso Lo consiguen Ahorita venimos, Marcelo, contigo A hacer un video de tu departamento Por acá ven, Teddy Ese es mi chelo ¿Cuántas motos tienes en este momento? So, al momento Ponte por acá En el nuevo inventario Tenemos 113 motos Mira, voltea Voltea, cabra 113 motos Pero ponnos en primer plano Claro 113 motos en piso En piso, claro Yes, sir 113 motos ¿Cuál es la que más se vende? La más que se vende aquí en el sur de Texas Son dos modelos Nuestros Soft Hills Que son las Street Bob Y nuestras Sportsters ¿Neta? Las Sportsters se venden mucho La Fat Boys Que tenemos acá Y la Breakout Esos son modelos que se venden bastante Street Bob ¿Se vende mucho? Bastante Sí Wow Es increíble Allá no se vende mucho Mucha gente le hace el feo Es una gran moto esta Porque es light Es muy ligera Muy ligera Con un motor 114 Exacto Y la Bueno, de rato Veamos estas motos Y por acá tienen las La Sportster La Sportster Tenemos la Sportster S La Sportster Special ¿Cuál se vende más? La Sportster S O la Nikes Aquí en el sur de Texas Tenemos mucha gente Que va empezando Que le gustan las motos De Harley Davidson Como te digo Hay muchas familias Que los papás Los abuelos Las mamás Las hermanas Manejan las motos O crecen de bien chiquitos Queriendo subirse una moto Estas son las motos Que recomendamos Para que empiezan Cualquiera de estas dos Pero de estas dos ¿Cuál se vende más? De estas dos Se vende más La Nikes Nikes La Nikes 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 75 Con la Revolution Max Engine Estas meras Súper padre, Josué No sé si la has visto Ya tienen el Sí, mira, acércate Sí, la he manejado Yes No conocí este color Este es el Baja Orange Baja Orange Está muy bonito Yes ¿Dónde está el tapón de la gasolina? El tapón de la gasolina Esta es una caja de aire Ya sé, ya sé Ya sé Nada más te estoy calando Pasando todas La estoy pasando todas Acá está Aquí mero va a estar tu gasolina Eso Aquí tenemos nuestra llave Está acá arriba Nada más ponen las llaves aquí Y ahí se abre, Josué Como esta, mira Mira Para los que no la han visto El tanque de gasolina Está Debajo del asiento Debajo del asiento Y aquí está el air filter El filtro del aire, ¿no? Yes Ok Y la tenemos en este otro color Que no lo conocía tampoco Sí, señor Porque primero salió negro Y amarillo Negro, amarillo Y luego tenían el gris Y la negra Que siempre sale ¿Y este cómo se llama? El Red Rock Red Rock Red Rock Oye, tienes un montón Siento que tienes motos ahorita 117 en estos 24 nuevos Madre Josué Oye, vamos acá fuera así ¿O no? Porque vi que alguien está prendiendo un asador Oh, sí, es dance Cada sábado, Josué Tenemos un evento grande ¿Hoy va a haber evento? Hoy va a haber evento Que estamos esperando Ahorita están en una rodada Todos Ahorita llegan todos para comer ¿Neta? Cada sábado Cada sábado Me dijeron Escuchen esto Que a veces vienen Ladies A lavarte la moto Así es ¿Hoy van a venir? Hoy no van a venir Pero sí tenemos Nuestro bikini bike wash No me digas ¿Por qué no van a venir hoy? Hombre, yo igual Ando igual Para subir Esas se suben solas Se suben solas ¿Tienes fotos? Sí, tenemos fotos Vamos para enseñarles las fotos De las bikini Claro que sí Pásale, pásale Yo venía a eso Me esperé venir el sábado para eso No me digas Quiero presentarle a Daniel Él es el que está aquí En la plancha acá afuera Ok Él es el que Ayuda con las bikini bike wash girls Él es el que tiene Todas las fotos Ah, pobre tipo Se la pasa mal ¿Dónde está Daniel? Ah, ya se nos fue Daniel Ya se nos fue Danielito Ah, ya apagó el asador, ¿no? No, ya no está Ahí está el otro día Yo para acá, para afuera Vamos para acá Pero mira Muéstrame ya ¿Qué tienes? El Daniel anda ocupado Sí, anda ocupado Ando preparando lo de la fiesta Para los riders Que andan de ruta Aquí, Josué Es nuestro lugar Para que vengas Y te descanses Salgas del sol Te metes al aire Aquí te puedes asentar Tenemos revistas Para que veas Salita Aquí es nuestro lugar Para que te diviertes A ver, vente Vente, di Yes, sir Deja prender a la luz Para usted ¿Viste Forrest Gump? ¿Viste Forrest Gump Cuando juega ping pong? Ajá Bueno, yo soy Eres bueno Soy lo contrario a él No sé ni cómo jugar esto Punto para mí Aquí es donde nos venimos A divertir un rato Después de un día De andar siendo Puro sueño realidad No, I quit Soy muy malo Soy muy malo Pero si a ustedes les gusta Venirse a divertir Aquí tenemos nuestras motos De servicio Este es nuestro lugar Donde ¿Es el taller? Aquí es el taller Pásale, pase a nuestro Performance Center Aquí de Desperado Harley Davidson Órale Está grande Así es Ah, o sea Aquí la recibes Y allá Y allá son los empleados Así es donde los empleados ¿Puedo echar un vistazo En la puerta? Claro Pásale, pásale Aquí son Hello ¿Cómo están? Acá es donde tenemos Todos los doctores En operación Ahí está Pues muy grande Tu taller, eh Sí, gracias, gracias Bastante espacioso Ah, bikini bike wash Pásale para acá, jefe Son los años pasados Estas son las mujeres Que han venido A lavarnos Ellas han venido Ellas han venido A lavarnos nuestras motos ¿Neta? Sí, les dan retratos A Daniel Para que las pongan ¿Es real? ¿Son ellas? Sí, esas son de aquí Acércate, acércate Son ellas De sur Texas Sí, ellas son de sur Texas ¿Y cuánto cobran? Por el servicio Ah, es lo que quieren dar La gente Mira, acá Cámara No me digas esto Mira nada más Sí, acá tengo otro Sí, aquí en la área De Daniel Aquí es donde él Pero ¿Por qué no vienen hoy? No Es verdad Esas se suben solas Esas se suben solas El problema es bajarlas No, no Ese no es el problema Vamos para acá, Eddie Porque aquí hay música Así es Vean esta moto Una Sposter Qué bonita está Sí, la Sposter Muy bien cuidada Sí, la Sposter 883 Eric Happy birthday Miren esta cámara Miren esta cámara La Breakout ¿Esta qué año? Es como 18 Esta va a ser 2000 Miren está checando El número de serie Para decirnos el año ¿Qué año es? 2019 jefe 2019 Andaba cerca Yes Qué bonito El acabado El asiento Sí, bien bonito El asiento Contrasta mucho Y no se ve mal Este asiento Este cliente Me dijo que La ordenó de Alemania ¿Ah, sí? Se tardó como 6 meses Para que le llegara Una página Que él consiguió En Alemania Que la mandó Pero que Se tardó 6 meses Para que le llegara Fue lo único Pero la piel está bien Se ve muy bonito Ya, bien bonito O sea, llama mucho la atención Ya Por sí sola La Breakout Llama mucho la atención Ah, sí Es muy tira crema Sí, esta es una Como te digo Una de las motos Que mucha gente Viene y nos compra Ay, vean esto Vean esto Se me olvidaba Le puso una especie De monkey, ¿no? Ya Son 10 o 12 Esas van a ser 10 inch 10 pulgadas Yes Pero traes Tú riser aquí Que son de otros 4 pulgadas Ah, entonces son 10 Son total Estás como en 14 pulgadas 14 pulgadas Sí, señor Se ve rara, ¿eh? No se ve mal Porque la posición de manejo De la Lowrider Es muy agresiva Es muy racing, ¿no? Ya Y ya con esto vas más tranquilo Más relajado Porque es Es tired to drive a A break out A break out En long distance Exacto Es cansado de manejarla En distancias largas Ya con eso Ya estás más relajado Más confortable, ¿no? Más relajado Este es de un cliente 2024 Este viene con el motor 117 Esos son los handlebars Que vienen en stock Con el motor Sí, como drag bar Drag bar, sí, señor Sí, ¿verdad? Y este es el color blanco El white onyx Bien bonito White onyx Sí, es muy bonita así Pero es muy cansada Ahí está Daniel 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 ¿Dónde están las chavas? ¿Eh? ¿Dónde están las de...? No me... Nada ¿Dónde están? ¿Por qué no las trajiste? Yo no tengo dinero, bro ¿No tienes dinero? ¿Ese es el problema? Eddie, saca 100 dólares Ahí te van Ahí te van ¿Es muy bueno venir? Sí, hoy no A lo mejor es la semana de entrada Oye, Dan ¿Hot Dogs? Everything's done All right Está todo listo All right Ahí con cebolla y jalapeño Todo listo ¿A qué hora llega la gente? Los riders Los bikers Creo que llegan Como para las 12 Eso Ah, ya mero, ya mero Sí, como para las 12 Ahorita caemos ¿Cuántos son hoy? Son, creo que 25, 30 por ahí ¿Vienen mujeres? No Creo que a lo mejor Sí, a lo mejor Tienen que venir Digo, está padre Ver la historia de una mujer Manejando Oh, ya Singles Singles, sí Ah, mira Gracias Sí, aquí en McAllen Tenemos el grupo Las Litas De McAllen Es un grupo grande Litas Las Litas Litas L-I-T-A-S ¿Por qué Litas? Así se llama en el grupo Las Litas de McAllen Hay muchos grupos En todo Estados Unidos De Litas Pero el chapter de aquí De McAllen Está bien grande Pura Litas ¿Y de dónde sale el nombre ese? ¿No sabes? Litas no estoy muy seguro ¿Será de Adelitas? ¿No? No, no sé Como Alitas O Alitas Pero son las Liras Esto está padre Que tengas un espacio Para las fotos De los bikers Esto es nuestro Hog chapter De McAllen, Texas Está padre Que tengan este detalle Desperado chapter De McAllen, Texas Esos son los miembros ¿Cuántos miembros Hay en el chapter? Uh, bastante Bastante Cuando compras Una moto nueva Aquí en Desperado Luego, luego Te entran Por un año De membership Al Hog chapter Al Hog Ahorita Está bien grande El chapter Hay bastantes 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 Cada día Hay otro nuevo Harley Owners Group O sea El grupo De los propietarios De Harley Cuando compras una nueva Tienes una membresía Por un año Así es Y la puedes renovar Por $45 Así es ¿Verdad? Yes, sir Y no nada más Es juntarte Tienes algunos beneficios Claro, claro Se juntan De asistencia Yes, sir Yes, sir De asistencia Y de todo Mira, aquí hay una biker ¿La conoces? Esa no No Pero está padre Que tengan un mural Para Oh, sí Para recuerdos Está padrísimo Pues vamos a despedirnos Al área de boutique Claro, Josué Sí, pásale Pásale Grandísimo Aquí te la puedes pasar Todo el día Oh, sí ¿Puedes traer tu cerveza? Puedes traer cualquier bebida Que tú quieras, Josué Aquí también tenemos Nuestro Riding Academy Ah, venga Si quieres saber Cómo manejar motos Ahorita están afuera Están los ¿Cuánto cuesta? Esos te salen en $300 Y son dos días Pero los Vamos por acá Por acá Pásale, pásale ¿Cuántos? ¿300 dólares? $300 por dos días Con esa Vas a tomar dos clases Aquí En las clases Acá las tenemos Ahorita vemos Sí, claro Ahorita vemos el Riding Academy Nada más queremos mostrarle La fachada Ah, sí Para despedir este episodio Y que vean lo grande Que es Ponte por acá, cabra Desperado Desperado Harley Davidson Es todo el edificio The whole building Donde la fiesta nunca se para Todo el edificio es tuyo Yes, sir Todo el edificio Todo el estacionamiento Tenemos estacionamiento Muy grande Para que tengan Mucho espacio Para todas las motos Que vienen En nuestros eventos grandes Aquí se pueden estacionar Abajo de las tarpitas Para que los asientos Se mantengan frescos Perdidos Los perdidos ¿Son de acá del Valle de Texas? Sí, señor Muy buena gente De todos los clubes de aquí Bueno, pues ahí lo tienen Desperado 1201 En la 83 En la Expressway 883 83 Quieres bajarte En la Ware Road O la Sherry Exit Y toma una derecha En la Benson Road Estamos atrás De la South Texas Buick GMC Aquí en Mancala En Texas ¿La entendieron? O sea, si no Pongan en el Google Google Sí, Desperado Harley Davidson Claro que sí Es que A ver, di todo lo que acabas de decir Pero rápido Sí La dirección Aquí en McAllen, Texas Take the Ware Road Exit Or the Sherry Exit Take a ride On Benson Road We're right behind South Texas Buick GMC Look for Desperado Harley Davidson Call now Call now Ventana window Yes, sir Piece of floor Yes, sir Pollo chicken Pollo chicken Tomato Tomato Potato Patata There you go Is the same It's the same It's the same Yes, sir And Triple S Triple S Se suben solas Is always welcome This is your home Josue Anytime you're here You make yourself at home You're family Thank you Thank you very much And thank you for paying us a visit And we've had a lot of fun Thank you Los esperamos con nuevos capítulos Porque Triple S Se extiende como siempre Sus fronteras Diles adiós Adiós guys Mucho gusto Heribarto Lagarsa Su servicio aquí con Josue Y muchas gracias Por estar aquí con nosotros Por aquí nos vamos a ver más seguido Adiós Rosa Adiós Rosa Adiós Rosa Car Al erworza Al erworza CC por Antarctica Films Argentina